hoy les mostraré un sencillo truco vamos a medir las distancias de los lugares que queremos saber utilizando el navegador de google chrome imaginemos que queremos saber una distancia vamos a saber esta distancia es en mi país de santo domingo de la capital hacia otra provincia llamada santiago vamos a hacer clic y automáticamente vemos la distancia que es 154 kilómetros punto 6 y una duración de dos horas vamos a buscar otro lugar de osaka aquí otro y vemos la distancia que es de 51 minutos de 55.6 kilómetros y así sucesivamente podemos buscar más lugares para que podamos entender la distancia de estos lugares es cuanto hasta la próxima muchísimas gracias